La orden de prensión y el auto de formal prisión lo sustentan en un artículo del Código Penal que dejó de ser vigente el 31 de diciembre del año próximo pasado. Lo cual, pues obviamente es ilegal. Cualquier auto de formal prisión se debe sustentar en la ley vigente. Y lo sustentan en el artículo 123 del Código Penal que dejó de entrar en vigor cuando entró en vigor el nuevo Código Penal a partir del 1 de enero de este año.